Gracias. Y me corresponde hablar del rol del gas en el mix energético del futuro. Yo creo que para empezar a hablar del rol de cualquier energía en el mix del futuro, pues hay que tener, como yo digo, en las pupilas, viene en cierto modo marcado por los objetivos medioambientales que nos está poniendo Europa. Y tenemos esta primera slide de los objetivos del 2030, que de por sí son francamente ambiciosos. Por repasar algunos, las emisiones no ETS, o sea, hasta ahora se había sido más laxo con la parte de reducción de emisiones y se había atacado más bien a la parte de la generación eléctrica. Aquí el objetivo que se nos impone es una reducción del 30%, un objetivo vinculante sobre este mercado, cuando teníamos un objetivo del 10% en el año 2020. Afecta fundamentalmente al sector transporte, al sector residencial, al sector agropecuario. A nivel, este objetivo se puede degradar a nivel de los distintos países y a nivel de España se ha considerado oportuno ponerlo en el 26 por el menor impacto que el sector residencial tiene en emisiones. No obstante, y eso es un comentario mío, en mi opinión, sigue siendo altamente difícil para el caso español. Con respecto a los sectores no ETS, el nivel comprometido para el 2030 y también vinculante es del 43% y aquí estábamos entre un 21-20% el objetivo y estamos más o menos alineados y vamos a cumplir, por lo menos en el caso español, como esta mañana ha dicho también el ministro. Bueno, después mencionar el ahorro de energía, la eficiencia energética, el 30% y la cuota de energía final sobre renovables, este también nos afecta duramente, sería un 27%, que quiere decir que como media. Luego en periodos, como se ha explicado muy bien esta mañana, en otros periodos podemos tener un porcentaje de renovables del 60% o algo así, de energía eléctrica renovable. Entonces, a continuación vamos a ver cómo el gas natural puede influir y puede contribuir de la mejor manera posible al cumplimiento de este objetivo junto con las condiciones de sostenibilidad económica y con una tecnología que es adecuada, que la puede dar perfectamente el gas. En primer lugar, el sector eléctrico, ahí tenemos una evolución de las emisiones durante los últimos 10 años, no se ve más la transparencia, el primer año es el año 2010 y la barra azul son las emisiones totales. O sea, hemos aumentado las emisiones totales aproximadamente en un 20%. Es verdad que también ha aumentado la actividad económica y tenemos siempre que ser conscientes a la hora de analizar estos datos. Pero luego, si vamos por segmentos, el marrón es el marrón, el amarillo es el ciclo combinado y la cogeneración y otros es el naranja. Entonces, vemos que en un escenario renovable de reducción de emisiones de CO2, pues el carbón ha aumentado como un 150% sus emisiones. Este caso no es aislado del mercado español, se ha dado también en el mercado, en gran parte de los países europeos y es algo que por lo menos nos debe hacer reflexionar hacia dónde vamos. Me he permitido hacer aquí un ejemplo numérico, prometo que será el único, sobre lo que sería un ejemplo de hacer un switching total del carbón, lo que tampoco es pensable hacerlo de golpe, pero aquí sabemos la generación eléctrica de peninsulares son 250 teravatios hora año y en el año 16, pues 35 han venido del carbón y 52 tanto de gas como de cogeneración, más o menos a partes iguales, digamos estos 52. Es decir, esta ha sido 87 teravatios, ha sido la contribución térmica a la generación de energía. Estas producciones, pues han llevado unas emisiones de 33 millones de toneladas de CO2 y de 19 millones de toneladas en el binomio gas y cogeneración. Total son las 53 millones de toneladas que se han vertido de CO2. En el hipotético caso de hacer un switching total del carbón a gas, pues las emisiones se reducirían simplemente en un 40% de esta cantidad. Evidentemente, a la pregunta de si hay capacidad para hacer esto, pues hay toda la del mundo, porque hay 25.000 megavatios de ciclos combinados y entre 8.000 y 10.000 de cogeneración. Entonces, el sustituir el carbón por gas, pues es una cosa que pensamos que de una manera razonable, pues se vaya haciendo con el tiempo y el gas deberá jugar ahí un papel de sustitución y un papel importante. Si nos acercamos también al sector residencial, vemos aquí en la parte de la derecha, tenemos las emisiones en combustión, están la Unión Europea y España. Vemos, en primer lugar, que la parte residencial tiene una contribución baja a las emisiones y, a su vez, es menor en España con respecto a la media europea. Por contra, el sector transporte tiene unas mayores emisiones en España frente al sector europeo. Y el sector de generación, pues yo creo que España, vamos más avanzados en conjunto con respecto al tema de la Unión Europea en cuanto a las renovables. Entonces, de aquí apreciamos, en primer lugar, que el sector residencial tiene un peso menos relevante. Por otro lado, si vemos las toneladas de CO2 per cápita en Europa, pues son sensiblemente más bajas. Esto debe ser la causa del 26%, pero yo creo que tampoco Europa lo ha visto eso con demasiado cariño en el caso español. En nuestra opinión, pues el tema del 26% se nos antoja difícil. Entonces, aquí las acciones a realizar en el doméstico comercial son más costosas y tienen lo que se llama un mayor coste de abatimiento. Y los consumos energéticos por vivienda son más bajos y en países con zonas climáticas más cálidas hay una mayor dificultad para atacar una reducción importante de emisiones de CO2. Por ello, debemos ser conscientes, debe ser conscientes la legislación con las medidas que se adopten para el sector residencial, al menos en nuestro país. Aquí tenemos un ejemplo de lo que significarían estas emisiones de CO2 en los sectores no ETS. Tenemos la partida del 2005, que es la referencia, con lo que emite el transporte, lo que emite el sector agropecuario, clase florado, que son importantes y es importante el crecimiento esperado, el residencial y otros. A día de hoy estamos con una bajada significativa, pero hay que pensar que es debido a la menor, en gran parte, hemos mejorado en emisiones, pero en gran parte es debido a la menor actividad económica. Entonces, en un escenario business as usual con unos crecimientos de PIB razonables, estos 200 millones de toneladas anuales serían a 254. Con este desglose, si siguieran las cosas en la dirección que ahora mismo van, es decir, si no interrumpimos la senda. Y los deberes que tocan para el caso español sería una reducción del 26%, que son aproximadamente 80 millones de toneladas de CO2. Como digo, es un objetivo muy ambicioso. Vemos que el sector de transporte debe ser un elemento clave en la consecución de objetivos. Y, sin duda, el coche eléctrico debería de ayudar grandemente en esta tarea. Hay también otras medidas de eficiencia y mejora del mix de combustible que yo creo que van a ir, sin duda, a realizarse. Son mejoras de eficiencia en nueva edificación, significará un menor consumo de gas, sustitución de calderas antiguas por calderas de condensación. El parque en general español es un parque moderno, pero hay todavía antiguas calderas que su sustitución llevaría ahorros. Está el plan de rehabilitación de viviendas, el cambio de ventanas, empleo de válvulas termostáticas, etc. También pensamos que todavía hay sustitución posible de calderas de gasoil e instalación de sistemas de agua caliente, sanitaria, solar, térmica en nueva edificación. El sector residencial estoy seguro de que va a hacer un esfuerzo en reducción de emisiones, pero su impacto va a ser relativamente limitado. Como señalaba al principio, la reducción de emisiones en parte en el sector residencial puede tener unos costes de abatimiento grandes. Y esto puede ser el caso de la sustitución de la calefacción por bombas de calor. Entonces, hay una curva de la energía generada en las 24 horas del día. Tenemos la nuclear, la eólica, esto es una media, evidentemente, otras renovables, solar y aquí empieza la térmica. Tenemos carbón, tenemos ciclo combinado. Realmente, la sustitución por bomba de calor en horas de calefacción llevaría consigo el incremento de la generación convencional térmica en las horas estas, que sería simplemente con más carbón o con más gas natural. Luego, no está claro qué aportar a una reducción de CO2 y es posible que supusiera un encarecimiento del coste eléctrico. Otro elemento en el que gas natural puede aportar valor es en el sector de transporte. Me iré directamente al sector marítimo por el anuncio que ya tengo aquí. El GNL es una opción económicamente competitiva respecto a otras alternativas y nosotros, como gas natural fenosa, pues ya hemos empezado a hacer algunos proyectos y estamos siguiendo este tema de forma importante. A nivel mundial, esto es una alternativa, la sustitución es una alternativa ya que ha tomado fuerza en los últimos años y lo ha tomado por razones de competitividad. El precio, el GNL ha sufrido una bajada muy relevante y hay abundante oferta. Entonces, es un combustible que está en disposición de competir y también por razones medioambientales. Hay unas limitaciones impuestas al CO2, a la emisión de CO2, NOx y partículas que hacen que el gas natural tenga más chance en entrar en ese segmento de mercado. Hay unas proyecciones de ese digas que en el año 25, para no iros muy lejos, pues sí que dan una idea de que esto podía ser una demanda entre el 25 y 70 BCM al año. Hoy estamos en unos 20 BCM al año. Luego, puede ser un mercado atractivo también para el suministro de gas natural y que al mismo tiempo, pues sirva de contribución a la mejora medioambiental. Me pasaría… Bueno, aquí están las zonas de especial control, son las secas. Hay una zona en el Báltico, otra en el Mar del Norte, dos en la costa norteamericana y una en el Caribe. En estas zonas, por los objetivos medioambientales, son más fuertes y es donde se está desarrollando en mayor cuantía este tema del uso de GNL para el transporte marítimo. Quiero, por lo menos, comentar la idea del gas con las renovables. En mi opinión, el binomio gas natural, ciclo combinado y renovable es una pareja perfecta. En generación eléctrica, en la experiencia, España ha tenido un desarrollo realmente importante y, en su mayoría, con solar y eólica, que tiene un carácter intermitente y se ha sabido gestionar esto con el parque de ciclos combinados que han existido. Ahora bien, esta alta penetración no puede ser infinita. O sea, hay momentos ya en España donde se producen vertidos. El dar un escalón de la naturaleza que queremos dar, pues hará que exista un backup que sea posible de cumplirse. Ese backup puede ser con propia generación, puede ser con la conexión que ha mencionado el señor ministro esta mañana, puede ser con una conexión más potente con Francia. Pero, evidentemente, hará falta un backup superior al que hoy tenemos. Hay un ejemplo aquí, para no extenderme más, del mercado de California, que es muy representativo, que quiere una cuota renovable del 50% en el 2030. Y hay una curva que ha circulado ya por muchos sitios. Se ve regular. Esta es la zona de las 24 horas del día. Y esta es la curva roja de demanda gestionable. Y esto es como prevén en el 2020. Esta va a ser la demanda gestionable. Es decir, en este punto habrá un exceso de oferta y riesgo de vertidos. Todo esto es solar. La solar a las 5 o a las 6 de la tarde terminará. Y a partir de aquí hay que subir hasta la punta, que son aproximadamente unos 13.000 megavatios para un país que no tiene una potencia muy elevada. Es decir, esto hará que haya que gestionarlo. Es decir, no es que no se podrá hacer, pero el salto cualitativo que tiene que dar España es muy relevante. Y, por último, estamos hablando de una fuente que es competitiva y diversificada. El gas natural que viene a España. En España tenemos un sistema de infraestructuras, como ha explicado Claudio, pues yo creo que es impecable. Nos falta algo de conexión por arriba. En mi opinión, también sería deseable que hubiera algún almacenamiento subterráneo más. No solo para puntas, sino para cosas estratégicas. Yo creo que la experiencia de los últimos días, pues a lo mejor nos habría valido tener más almacenamiento, como ha pasado en el caso italiano. Y tenemos, a su vez, un suministro, unas capacidades tremendas de conexión. Hemos visto con Argelia, por debajo, con Argelia, con Francia 7 BCM y de GNL, pues infinita. Es verdad que es un mercado más volátil al GNL. Es decir, los precios de GNL se transmiten muy rápidamente a España porque entra una gran cantidad de GNL. Pero es verdad también que ese GNL ha sido cada vez más diversificado, con más países de origen. Gas natural se contrató en el pasado, además de los suministros tradicionales, con Estados Unidos, ha contratado con Yamal, ha contratado con gas de Azerbaiyán, con Destino Italia. Y se tiene en general, gas natural y en particular a los operadores, un portafolio muy diversificado. En orígenes geográficos y también en precios, con distintos índices, con lo cual, pues da una mayor seguridad al sistema. Pensamos que el gas natural jugará un papel importante y además tiene que hacerlo de una manera segura y competitiva. Nada más. Muchas gracias. Gracias.